No puedo explicar lo que me haces sentir Cuando estoy contigo y me haces reír Tus dulces palabras me hacen enloquecer Si escucho tu risa me hace estremecer Porque quiero yo besar tus labios Porque quiero abrazarte a mi pecho Porque nadie entenderá lo que tú me has hecho Porque tú me has enamorado Y yo quiero tenerte a mi lado Porque tú mi corazón has flechado No puedo dejar de pensar en ti Si estás en mi mente me siento feliz Para mí eres todo y no puedo creer Que tú estés conmigo y te pueda querer Porque quiero yo besar tus labios Porque quiero abrazarte a mi pecho Porque nadie entenderá lo que tú me has hecho Porque tú me has enamorado Y yo quiero tenerte a mi lado Porque tú mi corazón has flechado ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.